Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. Con la participación de diversas autoridades, Salcedo celebró el 134 aniversario de su fundación con una misa que encabezó el sacerdote Monseñor Freddy González, en la que criticó que muchas instituciones de Salcedo no articulan sus proyectos. Instituciones no pueden aplicar las fundaciones que por no articular esos programas, esos proyectos de desarrollo y los novenos que hacen, pero sin embargo, consiguen el acceso. Luego de la misa se realizó una ofrenda floral en el Parque Duarte, instituciones desfilaron por calles de Salcedo y el ayuntamiento entregó reconocimientos a dos jóvenes ejemplares del municipio. Y Hermanas Mirabal será sede de la próxima Feria Regional del Libro 2015. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, El Centro Médico de Todos Teleinca, Televisión Internacional por Cable HMTV Presento